Canal Puebla.com Hola que tal, los saludos amigos Oscar Cruz Y bueno pues estamos en el evento De la posada de la mejor 1250 de AM Les deseo lo mejor La canción dice así Vámonos muchachos Van a decir que forma de terminar el año ¿Verdad? Ya me canso De llorar Y no amanecer Ya no sé Si maldecirte O por ti rezar Tengo miedo De buscarte Y no encontrarte ¿Dónde me aseguran Mis amigos Que te vas? Hay momentos En que quisieras Mejor rajarme Y arrancarme Y arrancarme Ya los clavos De mi pena Pero mis ojos Se mueren Sin mirar Tus ojos Y mi cariño Con la aurora Te vuelve a esperar Te vuelve a esperar ¿Dónde? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Ya no juegues Con mi honra Parrandera Si tus caricias Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Y aunque te amo Con locura Con locura Ya no vuelvas Paloma negra Eres la reja De un penal Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien me quiera Dios, dame fuerza Que estoy muriendo Por irla a buscar Ya agarraste Por tu cuenta Las parrandas Gracias